ah y hoy nuestro campesino señor presidente de los estados unidos este pedazo de tierra cubana le decimos que no le tenemos miedo a ninguna medida que usted quiera imponernos para adaptarnos y hacernos colonia de ustedes hoy estamos más dispuestos a defender esta tierra al precio que sea necesario además que es más ley si ya han probado con todas y nada le ha dado resultado le transmitimos desde aquí estamos más a ver convencidos a ver a normal usted es el tipo de persona que merece 62.000 años comunismo yo creo que incluso si cuba hace una transición a la democracia hay algunas personas que deberíamos dejarla viviendo el comunismo sería bueno destinar algún municipio en específico algún pedazo de tierra en cuba para poner allí como mismo fidel castro sacó de las lomas y de los campos y cosas y hizo unos barrios a su antojo como le dio la gana yo creo que hay personas que habría que hacer una encuesta en todo el país decir lo que ya esto va a ser libre esto va a ser un país democrático libre pero usted quiere seguir siendo comunista claro la mayoría va a decir tú eres bobo eso yo lo decía porque bueno imagínate tú ya pero el que quiera de corazón ser comunista decir bueno perfecto consolación de no sé dónde aquí va a ser mira tal sigue dice que ninguna ley le ha dado resultado a los eeuu y ellos están defendiendo ahí la tierra mire las leyes de eeuu si dan resultado eeuu es un exportador neto de productos agrícolas eeuu exporta al mundo la mejor naranja que hay la el mejor pollo la mejor carne puerco carne vaca de todo tipo no no eeuu si le da resultado el que no le da resultado de las leyes a ustedes no les dio resultado ni el ordenamiento y el recontraordenamiento dice bueno seguiremos defendiendo esto al precio que sea quiere decir que tú estás dispuesto a pagar el plátano a dos mil pesos la carne puerco a cinco mil pesos está bien dale que siga aumentando el precio pagar al precio que sea el que por su gusto muere la muerte le sabe la gloria dice que eeuu quiere anexar a cuba como colonia este señor sabrá una gota de historia y sabrá que eeuu tuvo el control militar social y político de cuba varias veces y se fue y le dejó cuba a los cubanos si hubiera querido anexarla tenerla cogerla templársela hubiera hecho lo que le da la gana porque fueron los propios cubanos los que llamaron a gritos a los eeuu vengan para acá que nos estamos matando los de color con lo esto con lo otro con no sé quién intervengan y eeuu todas las veces se fue tú crees que a los eeuu le interesa anexarse a un país que va a pasar no sé cuántos años ya con mantener a puerto rico ya basta 22 mil millones anuales el doble del pib de cuba completo para una islita chiquitita cuánto habrá que poner la cuba entonces una cosa tan burda es una cosa tan ilógica es una cosa que hay gente no sabe ni leer que este tipo de personas merece más comunismo y más revolución coman fidele y cagan regulador convencido si es preciso a dar hasta nuestra propia sangre si fuera necesario y a cada día más hacer producir la tierra pero en parar pero y cuando va a empezar cuando van a empezar a hacer producir la tierra porque ya este que está hablando tiene casi 70 años el promedio de edad de la gente que está bajo el bohío es allí 60 70 años y dice que están dispuestos a hacer producir la tierra y que esperan cuando empieza eso porque mira que en cuba se falta productos de la tierra no hay nada y cuando aparece aprecio exorbitante y entonces lo que hace que ustedes produzcan la tierra es la lucha contra los eeuu era menos mal que aquí no tenemos que esperar a luchar con nadie para hacer producir la tierra ni en costa rica ni en panamá ni méxico y la gente produce para ver el fruto de la producción para su negocio para su compañía para la alimentación no en cuba lo que lo que da motivación de producir es bajarse con los americanos por eso ni se bajan ni producen porque yo me pregunto si toda esa gente está dispuesto a dar su vida y su sangre si eeuu no sé hace algo pero si eeuu está en cuba ahí está la base naval de guantánamo ocupada por los eeuu y cuando toda esa gente va a ir a quitarle la tierra a los norteamericanos fidel se metió casi 50 años frente de cuba después raúl después canel y todavía no está el primero que le tiene una escupilla a los gringos por decir no sigue que si una bota gringa no una bota no una fábrica bota lo que está ahí en cuba entonces yo no entiendo cuál es la lógica cuál es la guapería contra nosotros contra los influencers nos ponen aquí en lista y en todo pero si ya los gringos están allí a ver qué más dice y producir para el pueblo y a nuestra propia familia también que estamos con una revolución que no nos lo da todo agua y no lo vamos a perder y que somos fieles seguidores de aquellos líderes que estuvieron junto a fidel a raúl y a la lucha para tener lo que tenemos y disfrutando hoy una patria libre y soberana vivan los campesinos y abajo la ley estos señores mira white triunfa y un abrazo estos señores hace 60 años 40 30 tú podías tú sabes darle algún sentido alguna cosa pero señores que a la luz de hoy 2023 y con este mismo discurso bueno tuviste no que ojeras que mal alimentado que cosa todo el mundo y a mí esto me da una mezcla de asco y lástima es una sensación muy jodida mira eso es el mostrador como de una cafetería allí no hay nada en ese círculo social ahí lo que usa la gente es eso para miar para hacer caque atrás ahí no hay una pizza no hay un refresco no hay un nada no hay nada 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 y que se reúna toda la gente el pueblo no alzar la voz por sus derechos por sus hijos por poder la familia entera progresar en cubano para tirarle a baile tú crees que de baile se entera de esto si baile no le ha respondido las cartas que le ha mandado mario elvira no le responde las cartas que le manda marco rubio son senadores aquí de la república tú crees que de verdad a baile en alguien le ocupa un minuto al día para decirle mira un socotroco en bolondrón dijo que tú a quién es eso a quién es eso si esto yo no lo pongo aquí eso no lo ve nadie no se entera nadie eso es para mantener entretenido el círculo vicioso a la misma gente y qué manera de gustarle a los cubanos participar a gusto de su propia miseria ay dios mío mira pnr en santiago de cuba devuelve bienes robados por elementos antisociales mira vamos a ver a todo el que le han robado la moto las cosas en cuba eso a lo mejor ahora se las empiezan a devolver el trabajo conjunto entre la policía nacional revolucionaria y la población permite la recuperación de bienes sustraídos por elementos antisociales jose pérez rodríguez habitante del cuartelito en laguna blanca pudo recuperar su equipo de música después de la denuncia correspondiente y el trabajo operativo policial entonces yo fui a la policía presenté el caso a ayarixa residente en la localidad de pueblo nuevo le fue arrebatado su teléfono móvil pero en este caso también la actuación oportuna de la pnr permitió recuperarlo marino cámbara montes de oca residente en venta de casanovas sufrió la pérdida de varios animales de corral parte de su valioso patrimonio campesino aquí también la rápida acción de la policía y la población permitió que este productor recuperará sus bienes son ejemplos del cotidiano trabajo de la policía nacional revolucionaria en contra maestre y aunque no siempre es posible resultados como estos sin dudas la participación de la comunidad en el enfrentamiento al delito lo hace más efectivo ricardo chacón rubio canal cubano de noticias bueno le llevaron al hombre bueno y quién nos devuelve 64 años mira qué clase de trabajo para devolver la gallina quién nos devuelve los centrales quién nos devuelve los campos de cosecha quién nos devuelve la familia los que ya no están y no se han podido ni despedir quién nos devuelve a todos los ahogados en el mar en el arién en la selva en el río bravo quién nos devuelve a todas esas abuelas y esas madres que han perdido sus días sus años llorando a sus hijos que están presos políticos que se han ido el país quién nos devuelve tanto sufrimiento es una cosa increíble ya yo veo por dónde viene la línea de propaganda esto es subir el perfil al máximo a los que van a tener que reprimir mañana el estallido social inminente yo lo que estoy viendo aquí es una campaña propagandística que va en doble sentido elevar el perfil de la policía para que mañana cuando ese policía vaya con un palo a romperte la cabeza porque gritaste libertad y si coño mira fue el mismo policía que devolvió la gallina te acuerdas que tal por un lado están elevando el perfil de la fuerza represiva y por otro lado metiendo miedo constantemente en que lo que pasa en cuba es una cosa desde afuera es terrorismo es todo porque ellos están preparándose para atacar desde la mejor posición porque no todo el pueblo está contento con ellos como ellos quieren hacer ver aquí hay que bueno que sigan trabajando así hay que dar esa no es la sensación que se vive en las calles de cuba pero si ellos están haciendo esta preparación tan minuciosa es porque saben mejor que tú y que yo que se viene pronto grandes manifestaciones ya veremos ya veremos qué que sucede